Hogsmeade, allá voy. Hola, me alegra verle. Hola, señorita Ryan. Quería agradecerle por su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque del troll. Sirona, por favor. Me dio gusto poder ayudar. Ah, esos dos solo causan problemas. Me alegro de que ustedes dos estuvieran aquí cuando le encontraron. Yo también. Aquel día usted estaba aquí hablando con un grande. Sí, Lodgok. Es un amigo. Parecía que se llevaba bien con él. Lo conozco hace años. Nos conocimos cuando trabajaba aquí como camarera, cuando estudiaba, mucho antes de comprar el lugar. Era bastante cordial, pero no éramos amigos en ese momento. Su desconfianza del mundo mágico era profunda. ¿Pero ahora son amigos? Lo somos. No lo había visto por años hasta que vino hace unos meses. Pero... Ah, me reconoció instantáneamente. Que es más de lo que puedo decir de algunos de mis propios compañeros de clases. Les tomó unos segundos darse cuenta que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está tan preocupado como el resto de nosotros sobre lo que sucede. En ese caso, quisiera hablar con él. En particular sobre Ranrock. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que su interés tiene que ver con los rumores que oí sobre que Ranrock está trabajando con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, puede encontrarlo haciendo negocios en cabeza de puerco. Es un confiable comerciante de metal. Debería mencionarle que hablamos. Es receloso de las brujas y magos y con razón. Incluso de los jóvenes como usted. Dicho eso, si está buscando información sobre Ranrock para ayudar a controlarlo, verá que Lodgok es un aliado. ¿Escuchó en qué están trabajando Ranrock y Rookwood? No muchos, solo que parecen tener una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes es bastante rara. Pero entre esos dos, cada uno quiere algo que tiene el otro, se lo garantizo. Dicho eso, me temo que son como una serpiente de dos cabezas. Habrá que acabar con ambos para detener el plan que está entramando. Gracias, Sirona. Si encuentra a Lodgok, dele mis saludos. No sé lo que hizo usted para hacerse de enemigos tan poderosos, pero cuídese las espaldas. Uno pensaría reconocerlo. ¿Qué tenemos aquí? Un demigais. Hola. Es un placer verte fuera del castillo. Igualmente, Amito. Te damos la bienvenida a Cabeza de Puerco. Toma asiento. Hola, Lodgok. Sirona dijo que podría encontrarte aquí. ¿Eso dijo? ¿Te envió con noticias? No, de hecho, quería hablar contigo. Es sobre Ranrok. Ahora lo recuerdo. Las tres escobas. El día del ataque del troll. Eres la persona que busca. Así es. Y necesito saber qué traman él y sus seguidores. Así puedo estar un paso adelante. Digamos que lo sabía. ¿Por qué debería confiar en ti? Cirona confía en mí y dijo que cree que nuestros intereses pueden estar alineados. Bueno, sí, Cirona confía en ti. Muy bien. Quizás sepa algo que nos pueda ayudar a ambas partes. Una forma de que Ranrok me confíe en sus planes. ¿Te escucho? Hace años, una atroz bruja robó una reliquia sagrada para los duendes. Los rumores dicen que yace en su sarcófago. En una tumba accesible solo para magos. Ranrok y yo tuvimos una pelea hace tiempo. La reliquia podría reparar nuestra relación. Si recupero la reliquia, ¿cómo sé que me dirás la verdad sobre lo que dice Ranrok? Debemos confiar mutuamente. Yo en que no huirás con la reliquia y tú en que compartiré lo que averigüe. Junta los suministros que necesites y encuéntrame cerca de la tumba de la bruja. Rebérico. Con frigo. De pulso. Lumos. ¿Qué tenemos aquí? Un demi-guys. Un demi-guys. Ahora eres mío, demi-guys. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Estoy listo. Bien, no hay tiempo que perder. ¿Cuál es exactamente la reliquia que tengo que recuperar? Una valiosa reliquia conocida como el Yelmo de Hortgott. La bruja se consideraba una coleccionista y compró el Yelmo como una baratija. No le importaba el dolor que causara a los duendes. Los duendes creen que el verdadero propietario de un objeto es su creador, no su comprador. Los magos ven las cosas de forma diferente. Es un milagro que los duendes y los magos hayan podido trabajar juntos. Las diferencias entre nosotros son innumerables. Así parece. Quizá te sorprenda saber que no creo que esas diferencias sean siempre irremediables. Es la razón por la que hoy me encuentro viajando contigo a esta tumba. ¡Lumos! ¡Gracias! ¡Lumos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La tumba de la bruja! Es un lugar espantoso, ¿no crees? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Te deseo suerte para recuperar el yelmo! Con tu varita será más fácil. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene que lo hace tan especial? El yelmo de Orkot es una reliquia antigua e histórica que se forjó durante una época de unidad entre los clanes de duendes. Inspiró la grandeza hasta que dejó de ser nuestra. Entonces, se convirtió en otra cosa. Un símbolo de lo que se perdió. De todo lo que los magos nos quitaron. Recuperarlo significaría mucho para los duendes. Y para Ranrock. Estará muy agradecido conmigo si se lo devuelvo. Ahora que estamos aquí, todo me parece más claro. Ojalá que nuestra alianza resuelte fructífera. De nuevo, te deseo suerte. Me quedaré aquí, esperando con ansias tu regreso. Por favor, ten cuidado. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Está sellada! ¡Bolillas! ¡Qué curioso! ¿Por las barbas de Merlin? ¿Por las barbas de Merlin? Esta no puede ser la tumba de la bruja. Es probable que tenga que ir más lejos. ¡Protegó! 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 ¡Con Fringo! ¡Acio! ¡Con Fringo! ¡Depulso! ¡Lumos! Presiento que haya alguien aquí. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Lo tengo! Con Frigo Acción Levioso Acción Con Frigo Levioso Con Frigo Lumos Repulso Repulso Lumos 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 Si pudiera encenderlo de alguna forma parece que podría rotar Repulso Repulso Lumos Repulso 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 Technical ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario Voy para abajo No hay otro camino ¡Lumos! Está cerrada desde el otro lado ¡Aquio! ¡Con frigo! ¡Aquio! 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 Necesito acercar la plataforma ¿Pero cómo? ¡Aquio! ¡Con frigo! ¡Lumos! 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 ¡Espulso! ¡Lumos! Esto parece aún más complejo. ¡Espulso! ¡Lumos! 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 ¡Lodgok! ¡Lumos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Expelliamos! ¡Tacchio! 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 ¡Aquio! 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 No fue tan difícil. ¡Aquio! 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 Dicen que ni un Kelty es tan evasivo Pongámosle fin a esto, ¿quieres? Tengo cosas que hacer Ahí están, los Ashwinders ¿Qué es eso? ¡Protegó! ¡Estoy calentando! ¡Liberado! ¡Confrigo! ¡Acio! ¡Confrigo! ¡Nebioso! ¡Expelearlos! ¡No intentes mucho que reconocen Tontos pelearlos ¿Por qué quieres moverte? ¡Confrigo! ¡Oh, muy fuerte! ¡Nebioso! ¡Mirad hacia arriba! ¡Confrigo! ¡Expulso! ¡N ¡Expulso! ¡Espulso! ¡Expulso! 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 ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Expulemos! ¡Expulso! ¡Levioso! ¡Mira! ¡Expulso! ¡Con Fringo! Eso estuvo cerca. ¡Eso es! ¡Esto es por Rookwood! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Expelianos! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Te advierto que no cometeré los mismos errores que mis camaradas! ¡Expelianos! ¡No eres rival para mí! ¡Con Fringo! ¡No! ¡Eso es sólo el comienzo! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡No! 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 Perfecto, práctica de tiro Todavía nada ni nadie por aquí Misterioso y algo perturbador ¿Qué haré? Recuperé el yelmo de los Ashwinders Bien hecho, seguro impresionará a Runrock El yelmo brilla mucho más de lo que imaginaba Los grabados, el contorno del perfil Increíble A mí me parece un yelmo Bah, te fijas en lo que es, no en lo que significa Para muchos duendes, esto es más que un simple yelmo Les hicimos un favor a los ladrones al recuperarlo Sé de muchos duendes que hubieran matado por él Ah, entonces me alegra haberme librado de él Gracias, esto debería ganar la confianza de Runrock Se lo llevaré de inmediato Quizá lo distraiga de su investigación ¿Su investigación? Es solo una corazonada Me has impresionado mucho Me alegra haber confiado en ti Hablaremos pronto Es mejor mantener nuestro acuerdo en secreto por ahora Muchos no creerán que nuestros objetivos se puedan alinear Hola, buen día Podría pasar por las tres escobas cuando pueda Me gustaría que me ayudara con algo Como te dije, mi hermana Ann extraña a Hogwarts Y ha estado fuera de sí últimamente Quisiera llevarte para que cumplas tu promesa de visitarla conmigo Iré pronto a Felcroft Me encantaría verte ahí Está un poco al sur de Hogwarts Por cierto, espero que te vaya bien con la maldición explosiva Sigues siendo de mis favoritas Ahora que asistió a la clase de animales Le pedí a Dick que le brinde ayuda para continuar sus estudios en la sala Encuéntrelo allí en cuanto pueda ¡Aquio! ¡Con Fringo! Estoy muy preocupada ¿Podrías reunirte conmigo en el patio? ¡Suscríbete conmigo en el patio! Ojalá no tuviéramos que usar una daga en pociones No me siento cómoda con ella ¡Suscríbete conmigo en el patio! ¿Dick? ¡Ah! Dick está muy feliz de verle Dick encontró este bolso en la sala el otro día Debe necesitarla para ayudarle con sus tareas Dick ha visto uno de estos Dick lo llama... Un trincazaco Es perfecto para juntar y transportar animales ¿Qué brisa tan agradable? He estado pensando en algo que dijo la profesora Halloween en la clase de animales Debería estudiar todos los animales que pueda en mi tiempo libre También mencionó que los furtivos han estado activos en la zona Así que quizá los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta Precisamente lo que Dick estaba pensando ¿Lo ve? La sala sabía exactamente lo que necesitaba Y por suerte Dick puede enseñarle la mejor manera de usar el trincazaco y dónde hacerlo Entonces venga Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo Podemos salir ya o puede venir y buscar a Dick cuando quiera partir Todo listo para la siguiente elección, profesora Muy bien Primero necesitará reunir algo de ópalo Puede adquirirlo al desaparecer artículos aquí en la sala de los menesteres O puede recolectarlo con cuidado fuera de los terrenos de Hogwarts Vuelva conmigo cuando haya reunido lo suficiente y comenzaremos la lección Tengo el ópalo que me pidió, profesora Bien, ya podemos iniciar su lección Bien, puede conjurar más que mesas de pociones y herbología Puede utilizar el conjuro para decorar este espacio a su gusto ¿Por qué no lo prueba en las paredes y el suelo? ¡Aquio! ¡Aquio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Bien hecho! ¿Continuamos? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Apunte su varita a cualquier artículo conjurado y lance el hechizo de alteración para modificar. ¡Bien hecho! 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 Gracias por ver el video. 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 Suena maravilloso. Gracias por ver el video. 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 ¿Va a acercarse, orientar el trincasaco abierto a Selpovskin y entrará en él? Está bien. Levioso. Atrapa uno. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Con frigo. Expelliamos. Adiós. Protego. ¡Asacinará uno de los míos! ¡Levioso! ¡Coverás! Con frigo. Expelliamos. ¡Un furtibum! ¡Revelio! ¡Vamos! 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 Ah, Dick piensa que quizá no sabía que Dick estaba cerca. Hola, Dick. Podemos continuar. Ah, bien. Dick estaba preocupado por usted con todos los furtivos del área. Quizá debamos actuar rápido. Los jobber knolls están aquí, en este árbol grande. Por si sirve de algo, Dick vio cómo usaban levioso para ralentizar animales voladores. De esa forma resulta más fácil acercarse y usar el trincazaco. Entonces, se haría rescatar a un jobber knoll. Buena suerte. Dick estará esperando. ¡Levioso! ¡Akio! Ya todo está bien. Rescaté a un jobber knoll. Dick espera que al jobber knoll le guste el trincazaco y le parezca cómodo. Los furtivos quieren sus plumas y no se las quitan amablemente. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe acerca de una manada de munkals que vive en un claro más adelante por este camino. Dick esperará y... ... ... ... ... ... ... ... ¡Qué gusto verte, joven camarada! Hola, Dick. ¿Este es el espacio abierto que mencionaste? Así es. Los Munkalf se reúnen cerca del gran árbol con el patrón en espiral delante. Pero solo bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, a menos que tenga una forma de acelerar el tiempo, tal vez tenga que esperar al anochecer para verlos. Entonces iré a buscar un Munkalf. Dick estará esperando su regreso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intenté buscar un Munkalf, pero solo salen por la noche. Tal vez tenga que esperar un poco, dependiendo de la hora que sea. ¡Aquí va! ¡Levioso! La profesora Howie nunca me creerá esto. Fue un poco más difícil que los demás, pero ahora tengo un Munkalf. Otro animal sano y salvo. Es una pena no haber visto bailar a los Munkalf. Son un gran espectáculo. Dick cree que ya terminó. Podrá rescatar muchos animales más, aunque por ahora será mejor llevar los que rescató a la sala. Está bien. Dick se encontrará con usted en la sala cuando usted lo desee. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Demostrémosles a los animales que recuperó su nuevo hogar. Aunque no hay suficiente espacio para que salgan aquí. Imagina a esos animales corriendo por ahí. No funcionaría. Quizás si se concentra en lo que necesitan sus animales, ¿la sala se lo dará? ¿En qué pensó exactamente? ¡Cielos! ¡Lo hizo! ¿Pero qué hice? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Y me veré adentro cuando disponga. ¡Mire esto! ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece ser un lugar para que vivan sus animales. Una especie de vivario. Todos sus animales se sentirán cómodos aquí. Tendrán una vida sana y segura. ¿No quiere liberarlos? Deje que vean su nuevo hogar. ¡sehen! ¡Fue! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dick cree que el vivario es un lugar adecuado para sus animales Así es, solo espero que tengamos suficiente espacio para todos ellos Dick también lo espera, pero si se queda sin espacio Madame Peck de plumas y pelaje en Hogsmeade puede ayudarle a encontrarles un buen hogar ¿Algún animal que la sala no pueda contener? Sí, se la conoce por contribuir con el cuidado de animales necesitados Le ofrecerá un buen precio por ellos Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados le proporcionarán valiosos materiales mágicos Tales como pelo de puffskin, por ejemplo Si reúne materiales mágicos provenientes de sus animales, Dick le enseñará a usarlos Muy bien, te avisaré cuando tenga algunos ¡Gracias! 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 Hola, Dick Tengo algunas preguntas ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo debería recolectar materiales mágicos? Es muy fácil Solo tiene que acercarse a un animal feliz y este le brindará los materiales mágicos que tenga Gracias Volveré a recoger materiales ¡Maravilloso! ¡Buena suerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahora, sin embargo, Dick le sugiere que explore el vivario y se familiarice con los animales que ha rescatado. Gracias por tu ayuda, Dick. Gracias por ver el video. ¡Rebelio! Gracias por ver el video. Nunca se puede tener demasiado cuidado. Grom le tocó y te vas a despedir. ¡De pulso! ¡Gracias por ver el video! ¡De pulso! ¡Roteco! ¡De pulso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estas pruebas de Merlin no podrán conmigo. Parece un lugar salido de un cuento de hadas. ¡Rebelio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡De pulso! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Eh! ¡Aquio! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Incendio! ¡Aquio! ¡Leviota! ¡Aquio! ¡Con frigo! ¡Experiamos! ¡Aquio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre dije que viajar expande la mente. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¡Duendes! El grupo de Runrock. Criaturas horribles. Me emboscaron. Sí, ya no quedan lugares seguros. Necesito algo para protegerme si me los vuelvo a encontrar. ¡Una poción máxima! ¡Eso servirá! Si no puede defenderse, será mejor que no se entrometa. No voy a regalarle nada. Lo lamentarás. Cuando los seguidores de Runrock vengan por mí, lo lamentarás. ¿Cómo voy a eludir al grupo de Runrock? ¡Hawksmith, allá voy! Tenemos todo lo que un alumno necesita en lo que a pociones respecta. Echa un vistazo. Sabia decisión. ¡Gracias! Espero verte de nuevo. ¡Hasta pronto! ¡Rebelio! ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¡Duendes! El grupo de Runrock. Criaturas horribles. Me emboscaron. Sí, ya no quedan lugares seguros. Necesito algo para protegerme si me los vuelvo a encontrar. ¡Una poción máxima! ¡Eso servirá! Sí, el mundo no es para nada seguro. Lo mejor es tomar precauciones. Tome. Úsela con astucia. Ah, claro. Te lo prometo. ¡El grupo de Runrock no podrá conmigo! Y todo gracias a ti. Por favor, acepta este regalo a cambio de tu ayuda. ¡Rebelio! Hola. ¿Tiene algo a la venta? Hola. No es frecuente ver alumnos de Hogwarts aquí durante el año escolar. Soy Priya Treadwell a tu servicio y vendo una variedad de artículos de viaje. ¿Qué tiene a la venta? Echemos un vistazo, ¿de acuerdo? ¡No te decepcionarás! ¡Te lo prometo! ¡Qué amable venir a visitarme! ¡Qué amable! ¡Qué amable venir a visitarme! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado La sangre de Unicornio te mantendrá vivo, sin duda ¡Rebelio! Cuestiono a cualquiera que enseñe de fe Es realmente tan siniestro el malficio rodillas A locomora ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¿Qué significa eso? Una prueba de Merlin ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Perdón, señora. Me pareció escuchar que dijo algo. Sí, así es. De nuevo estoy hablando sola. Desde que mi marido murió, descubrí que soy una gran conversadora. Señora Althea Twiddle, un placer conocerte. Un placer conocerla, señora Twiddle. ¿Sabes? Puede que esto te interese. A los jóvenes les encantan estas cosas. Mi esposo solía reflexionar sobre la misteriosa estatua a las afueras de nuestra aldea. Insistía en que era un antiguo rompecabezas con jarrones. Hoy me encontré con él cuando tuve mucha energía y alargué mi paseo diario un poco más de lo habitual. ¿Un rompecabezas antiguo? Me parece fascinante. ¿Ves? Sospechaba que te interesaría. Y espera a que te cuentes sobre los rumores acerca de este rompecabezas en particular. Mi esposo Greville insistía que resolver ese rompecabezas revelaría un reto mágico de algún tipo. Al hombre todo le intrigaba. Estaba por intentar resolverlo cuando... Ah, tal vez quisieras darle un vistazo. Me interesa mucho saber si acaso encuentras algo. Si llego a verla, le echaré un vistazo. Oh, el espíritu de la juventud. Espero que puedas resolver el rompecabezas. Si no por mí, por la memoria de Greville. ¿Puede contarme otra vez sobre el rompecabezas que encontró? Mi esposo insistía en que resolver el rompecabezas... ¡Rebelio! ¿Qué tenemos aquí? Un demigais. Un demigais. Ahora eres mío, demigais. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! Esto se ve interesante. ¿Cuál es el rompecabezas? ¡Aiy! ¡Rebelio! ¡Depulso! No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos flu. Hola. Es un placer conocerlo. ¡Ah! ¡Hola! Me llamo Patrick Haggerty. Esta es mi tienda. ¿En qué puedo servirte? Quiero saber más sobre su tienda, si no le molesta. ¡Claro! No hay problema. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Qué fortuna que hayas pasado por aquí hoy! ¡Me alegra que vinieras! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Excelene! ¡Suscríbete! ¡Alojomora! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? ¡Adelante! ¡Pasa! ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Ahora, dime si hay algo más que pueda hacer para ayudar. Tienes bastante vocación para los negocios, ¿no? Nadie puede decir que no tengo una estantería repleta. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Ahora qué tienes preparado para mí? Me pregunto si es seguro explorar ahí. ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 El mismo Merlin estaría orgulloso. Ahí dentro se ve bastante oscuro Eso nunca antes me detuvo Lumos Esta parece ser la estatua que mencionó Madame Tuido ¿Por qué hay cuantos jarrones aquí? Supongo que debería encontrar todos los jarrones ¡Rebelio! ¡Acio! 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 ¡Rebelio! ¡Akio! ¡Expelliarnos! ¡Akio! Creo que solo quedan algunos jarrones más. ¡Con frigo! ¡Rebelio! ¡Akio! ¡Expelliarnos! ¡Akio! Ya casi termino. Solo una vasija más. ¡Qué gusto verte, joven camarada! Señora Tweedu, su marido tenía razón. La estatua era parte de un rompecabezas. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Qué emocionante! Sí. Tuve que destruir varias vasijas grandes. Y eso pareció activar cierta clase de encantamiento en la estatua. ¡Bien hecho! ¡Ay! Extraño tanto tener a alguien como tú cerca, con tal sé de conocimiento y mente ágil. Pues has saciado mi curiosidad. Muchas gracias por eso. ¿Quién sabe que me encontraré en mi próximo paseo? ¡Oh! ¡A mi esposo le encantaría saber que... Sobre esa estatua. ¿Qué pasa? Ya nos acostumbramos a un ritmo de vida más pacífico No hay como saber lo que me espera ahí adentro No hay como saber lo que me espera ahí adentro No hay como saber lo que me espera ahí adentro No hay como saber lo que me espera ahí adentro Veamos qué tienes bajo la manga esta vez, Merlin Me pregunto quién vivía ahí ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Fingo! ¡Expeleamos! ¡Lervioso! ¡No más seas feliz para ti! ¡De rodillas! ¡Aquí! 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 ¡Fingo! ¡Lervioso! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Expeleamos! Nadie creerá que vencí a una escuela ¡Ah! ¡Suscríbete a través de este nivel a la semana! ¡Aquí! ¡No más seas! ¡Aquí! ¡Por совершенно estrés! ¡Aquí! ¡Vací! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué esperanzu travailler mobile a la semana! ¡Got nunca salida! Quustes hasta encarnarlos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lumus! Un castillo debió haber sido algo majestuoso en su tiempo. Después de todo, no fue tan complicado, mi amigo. ¡Incendio! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Bien! ¡No! ¡Nueva a sentarte! ¡Luvioso! ¡Aquio! ¡Tan desafortunada! ¡Expelieros! ¡Con Fringo! ¡Rotego! ¡No me impresiones! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Con Fringo! ¡Expelieros! ¡Levioso! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Aquio! ¡No te saldrás con la truidad! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Expelieros! ¡Aquio! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Expelieros! ¡Se haré tu muerte! ¡Con Fringo! ¡No! ¡No! ¡No te saldrás con sección! ¡Porque-la, mi ando! ¡Aquio! ¡Lo que no te vas a usar! ¡Aquio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! 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 Tengo entendido que ha intentado con todo sin éxito, desde la enfermera Blaine y hasta San Mungo. Así es. Mi sobrino cree que sabe más que los médicos. Tal vez los sanadores no lo saben todos, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay una cura, él la encontrará No deberías confiar en Sebastián Algún tipo de magia oscura maldijo a Han Y los duendes no ofrecerán ningún tipo de explicación al respecto Es cruel darles Espero que recuerdes lo que te dije Buen día Debería ver cómo le va a Sebastián ¿Por qué no me escucha? ¡Es mi hermana! ¿Cómo estás, Sebastián? Tuviste un primer vistazo hacia lo que me enfrento Me disculpo por mi tío Admito que no esperaba que estuviera tan enfadado Siempre está enojado Lo está desde que mis padres murieron Empeoró luego de que Han se lastimó Es como si me culpara Siempre me llama el hijo de mi padre Como insulto Soy el único que intenta ayudarla Él ya se rindió Tanto Han como tu tío parecen estar convencidos De que no se puede hacer nada más por ella Me rehúso a creer eso El dolor de Han es más que físico La cambió totalmente Extraño a mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Necesito mostrarte dónde ocurrió Los seguidores de Runrock son capaces de mucho más de lo que la gente cree No hay que subestimarlos Todos los escombros que verás son el resultado de lo que sucede en esa finca abandonada ¿Estuvieron excavando por alguna razón? Allá arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Han Por aquí ¿Cuánto tiempo más esperan que excavemos entre estos escombros? Runrock sabe lo que hace Es un honor formar parte de esto Muerto Runrock nos llevará a la victoria Runrock nos llevará a la victoria ¡Aquio! ¡Voltego! ¡Con Fringo! ¡Experiodos! ¡Levió! ¡No te saldrás con la! ¡Con Fringo! Cometiste tu último error Parece que no tienes mucho ¡Qué amable, venida! ¡Atención! ¡Con Fringo! ¡Atención! ¡Levioso! ¿Y si me voy? ¡Cociendo! ¡Me lo has hecho demasiado mal! ¡Con Fringo! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Experiodos! ¡Me lo entiendes crees que es! ¡Va! ¡Me lo vas! ¡Casi! ¡Experiodos! ¡Interralo de nuevo! ¡Por favor! ¡Me habría seguido! ¡Con Fringo! ¡No! ¿Tienes todo? ¡No descansaré! ¡No me estoy mal! ¡Cuánta duracia! ¡Con Fringo! ¡No! ¡No me estoy mal! ¡Sí! ¡Ah! ¡Experiodos! ¡Con Fringo! ¡Ah! ¡No me estoy mal! ¡Señor que me está mal! ¡Ay! ¡Uh! ¡Lerioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me estoy mal! ¡Ah! ¡No me estoy mal! ¿Qué? ¡Pero no! ¡Con Fringo! ¡Agio! ¡Qué rico! ¡Rebelio! Confieso que fue un poco más de lo que esperaba. Traté de advertirte. ¡Reparo! Esos seguidores recibieron su merecido. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo en medio de la noche. Cuando miramos afuera, las llamas salían disparadas de esta finca. Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla, Hank corrió hacia el incendio. Le preocupaba que hubiera heridos. Se encontró cara a cara con una horda de duendes que trataban frenéticamente de apagar el fuego. De pronto, una voz gélida salió de la nada entre el humo. Los niños deberían ser vistos y no escuchados. Seguido de un destello cegador. Ni siquiera le dieron la oportunidad de correr. Me parece una respuesta demasiado violenta para una niña que andaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Opino lo mismo. Puede que sea como perseguir Billywix, pero sigo pensando que puede haber algo aquí que me lleve a quien maldijo a Anne. Puede ser el único modo de descubrir qué tipo de magia la dañó. Lo que me ayudaría a encontrar una cura. Quizá tengas razón. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí. Y es probable que oculten algo. ¿Y en el castillo de Rookwood? ¿Deberíamos darle un vistazo? Parece que acamparon aquí por una razón específica. Tienen estaciones. Escuché qué lugares de excavación de duendes están apareciendo por todos lados. Es un relato que el ministerio no esté haciendo más. ¿De quién era esta casa? Desde que... ¡Con Fringo! Según los rumores, un profesor de Hogwarts vivió aquí alguna vez, siglos atrás. Pero no sé más que eso. ¡Rebelio! ¡Depulso! 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 ¡Con frigo! ¡Expellearmos! ¡Levioso! ¡De pulso! ¡Rebelio! Los seguidores de Ranrock siempre armados y listos para pelear. Puede que valga la pena darle un vistazo a la... Sebastián, por aquí. ¿Crees que esto fue dañado por el fuego la noche en la que maldijeron a Anne? Podría ser. Pero me parece que esto fue intencional. Este pozo me parece familiar. ¡Sebastián! He visto esto antes. Esta casa, el pozo, el paisaje. ¿De qué hablas? ¿Cuándo? Dame un segundo. Te lo explicaré enseguida. Sebastián, esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts. Hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué estás...? Ese día encontré un pensadero en la sección prohibida, con un recuerdo que mostraba esta casa. Había una niña y una sequía. Los guardianes me mostraron otros recuerdos también. La chica se volvió profesora de Hogwarts. Se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como en el Quidditch? ¿Y encontraste un pensadero en la biblioteca? No entiendo. Sé que es mucho para asimilar. Ni siquiera sé si lo entiendo yo del todo. Y no. No como el Quidditch. Se llaman a sí mismos guardianes porque están protegiendo algún tipo de conocimiento. Tiene que ver con la cámara en Gringotts. Déjame ver si entendí bien. Ranrock y Rookwood van detrás de ti por algo que encontraste en Gringotts a donde llegaste por traslador. ¿Y ahora presencias los recuerdos que dejaron los guardianes? Ah, y esta casa pertenecía a una profesora de Hogwarts, que era uno de los guardianes que no son de Quidditch hace cientos de años. Si no te conociera, pensaría que es una broma. Es un poco exagerado cuando lo pones así, ¿no? El punto es que ambos tenemos una buena razón para hurgar en esta casa. Tú buscando respuestas sobre lo que le pasó a Adán, y yo por respuestas sobre los guardianes. Mira esto. Alguien apiló esto aquí por alguna razón. ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Depulso! Una escalera. ¿Para qué bloquear una escalera? Aquí debe haber algo que valga la pena mirar más de cerca. Dejaron todo esto simplemente esparcido. Me dice que están detrás de algo más grande. ¡Depulso! Parece que estas entradas de diario son de los viajes de Isidora. ¡Lumos! No vas a creer esto. Puedo ver la bóveda. ¿Qué? ¿Una ilusión? A veces me ocurre a mí también. Sé que suena extraño, pero... Honestamente, nada de lo que digas me suena extraño ya. De acuerdo. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra. Como si fuera una ventana. Esto ha sucedido antes. ¿Te escucho? Tengo una rara habilidad para ver susurros de magia antigua. No sé qué esperaba que dijeras, pero no era eso. Sabía que no me habías contado todo. ¿Magia antigua? ¿Qué significa eso? No lo tengo muy claro, pero los guardianes dijeron que es una magia poderosa, que solo debe ser manejada por unos pocos elegidos. ¿Y puedes manejarla? No lo sé. Pero Fiji y yo pensamos que Ranrock encontró alguna forma de manipular ese poder mágico. ¿Me dices que unos duendes están utilizando una especie de magia? Eso es lo que estábamos tratando de averiguar. Lo que sí sé es que mi habilidad me permite viajar a través de estas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos llegar a la bóveda directamente desde aquí? Hominis no podrá creerlo. Sí, pero... tal vez sea mejor no decirle a nadie más sobre esto por ahora. Incluso a Hominis. Entendido. Bueno. Entonces, invisibilidad, secretos, magia antigua, pasadizos... ¡Aquí vamos! No puedo esperar a llegar. ¿Por qué la puerta nos traería aquí? Sebastián, mira. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta... ¡Rebelio! Una nota. Echemos un vistazo. ¡Con frigo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Hay algo útil en la nota? Un símbolo rúnico. Vi que los guardianes usaban símbolos similares. He estado pensando en algo. Un guardián vivió en esa casa hace siglos y Ranrock y sus seguidores han estado revisando el área. Dijiste que tal vez los duendes puedan manejar cierto tipo de magia antigua. ¿Crees que eso fue lo que maldijo a Han? No lo podría asegurar, claro. Pero no lo creo. No he visto ningún vestigio a su alrededor. Muy bien. Pero eso no significa que no sea magia antigua. Todavía sabemos poco sobre ella. Es cierto. Quizá este tríptico nos lleve a las respuestas. Tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora tengo que ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. Te conté que aparentemente Salazar Slytherin tenía un escriptorium en Hogwarts. No lo hiciste. ¿Está conectado a nuestra sala común? No lo sé. Ominis acaba de enterarse. Te avisaré qué encuentro. No imaginé que nuestra visita a Han se convertiría en todo esto. Mi cabeza es un desastre. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Hasta entonces. Reúnete conmigo cerca de las ruinas del castillo de Fall Barton. Al anochecer. No se lo digas a nadie. ¡Gracias!